Un punto amargo se te pone Como sé que no me quiero Un punto amargo se te pone Y te veo donde te rías Te dirá como no puedes Y te dirá como tú eres Pero nunca te voy a decir Los pensamientos que tienes Pero nunca te voy a decir Los pensamientos que tienes